Cuando yo ingresé en el 2007, ingresé como en el grupo de servicios generales. Después de dos años, me enteré de un concurso que había abierto para la sección de arborización. Entonces, concursé y fui aceptada en el grupo y de allí paso a la sección de infraestructura. Mi jornada empieza a las 6 de la mañana, llegando a las instalaciones de infraestructura. Pertenezco a la sección de arborización y vivero. Llevo 12 años en el municipio. Lo ejecutamos con todo el amor del mundo. Trabajamos para la comunidad, al servicio de la gente. Ha conservado su trabajo como debe ser y ha sido muy responsable en la casa. Como esposa, ha sabido vivir las tareas. Como madre, excelente. Ha sido muy responsable. No es solamente la que le ayude a hacer tareas a los niños, que me ayude con los gastos de la casa, sino que también le ha inculcado a los niños buenos valores. Cuando llegamos a diferentes barrios, la mayoría de la gente a veces se queda como asombrada porque me dicen, Uy, usted es tan jovencita o tan delgadita, y usted cogiendo motosierras, y usted corta, y usted mire que se sube a los árboles, o se sube a la volqueta con esa facilidad. La verdad que todo el mundo piensa de pronto que es un trabajo para hombres. Sí, no voy a negarlo, que es un trabajo de pronto muy pesado, difícil, pero la verdad me gusta. Que realmente tiene fuerza. Ya corta troncos, carga troncos, ayuda a subir la saca. A la hora del trabajo es berraca y que es una mujer emprendedora, que a veces de las dificultades saca soluciones buenas. Es un trabajo que no lo hace cualquier persona, es un trabajo de exaltar. Estar todo el día en la calle, al rayo del sol, cogiendo una motosierra, cogiendo una guadaña, a estas altas temperaturas que tenemos en Barranca Bermeja, es complicado, no cualquiera lo hace. Me gustan mucho las manualidades. Viendo de pronto muchos programas y viendo imágenes en el Face, salían muchas actividades que se puedan hacer con madera. Y después de que parto, de que corto los troncos, pues voy sacando las torrejitas para poder hacer mis mesitas. Ella es muy creativa desde niña. Ella siempre le ha gustado las manualidades. Incluso estamos haciendo un curso en Cafaba y de verdad que nos dejaron tareitas ahí y estamos haciéndolas. Estoy muy orgullosa de ella porque es una mamá responsable. Es buena con su trabajo. Que toda la familia estamos orgullosas de ella. Y que la quiero mucho. Gracias. Gracias.